Mamá Gracias por todos mis besos en la mañana Por todos los sanas, sana colita de rana Hoy cumplo cinco años Te amo tanto Tu pedacito de pan tostado Mamá Hoy me di cuenta que el amor se convierte en dolor Y aunque ella no me quiera, tú me vas a querer Hoy cumplo quince años Te amo tanto Gracias por ser mi amiga Madre Eres todo en mi vida, te amo con toda el alma Mi regalo del cielo eres tú tan hermosa Que Dios te cuide y te bendiga siempre Madre Madre Te amo con toda la fuerza que hay en mi vida Mi razón para luchar todos los días Desde lo más profundo de mi corazón Gracias Tu pedacito de pan tostado Mamá Mamá Encontré a la mujer que siempre me han helado Hoy me casó Hoy me casó pero nunca miré de tu lado Aunque no duerma en casa Si te me vas a dar tu bendición Madre Eres todo en mi vida Eres todo en mi vida, te amo con toda el alma Mi regalo del cielo eres tú tan hermosa Que Dios te cuide y te bendiga siempre Madre 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 Te amo con toda la fuerza que hay en mi vida Mi razón para luchar todos los días Desde lo más profundo de mi corazón Gracias Tu pedacito de pan tostado Mamá Desde hoy no sé qué voy a hacer sin ti Sé que vas al cielo y que algún día te volveré a ver Aquí te extrañaré Te amo Tu pedacito de pan tostado Mamita Este video se lo dedico con todo corazón Espero que Dios me la conserve por muchos más años Yo sé que hemos estado lejos por muchos años Pero estoy agradecido de que el Señor me la ha cuidado Y me la ha bendecido mucho En compañía de mi papá y de mi abuelita Chabelita Muchos besitos mamita, quiero mucho Amén Amén